Los balnearios, pues ciertamente la hidrología médica ha avanzado mucho, se ha modernizado y luego también el uso que se hace de los balnearios y la perspectiva de dinamización del medio rural económica, pues yo creo que está abriendo horizontes que son, desde luego, que refuerzan lo que sería esa fase social. Y muchas gracias.